Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los B.A.K., el programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones en una charla amena e informal aquí en esta mesa con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita una actriz, profesora de educación inicial, comunicadora social, narradora, mediadora de lectura, en fin, una impresionante trayectoria. Es un privilegio y un gusto enorme para nosotros recibir a Griselda Reinaldi. ¿Cómo te va, Griselda? Muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos está viendo quién es Griselda Reinaldi. ¿Cómo te describirías? Es casi una pregunta de psicoanálisis. Bueno, ¿quién soy? Es como un poco difícil de decir. Lo que sí puedo contar, lo que sí puedo contar y me gusta contar es que nací en el Chaco, que al año me fui a vivir a un pueblo muy pequeño de Córdoba llamado Cruz Alta. Un pueblo cuya población es básicamente italiana, donde mis abuelos italianos y mi padre, que era de ahí, tenían un lugar así, una casa que hoy podríamos llamar en el campo, aun cuando estaba dentro del pueblo, con dos hermanos. Un hermano llamado Sergio Barón y una mujer llamada Rosana. Y bueno, dos papás que no eran artistas de profesión, pero eran artistas en lo que hacían, en su hacer, en su oficio. Mi papá era herrero artesanal y le encantaba cantar tangos, aunque nunca estuvo en una orquesta de tangos. Creo, cuenta mi madre que cuando era joven, sí, que lo conoció en un baile, así cantando en un escenario. Y una mamá que escribía poesía y que era así, una hacedora, con las manos tejía, bordaba, cosía. Un montón de cosas que yo de rebelde no quise aprender y ahora me arrepiento. Bueno, pero fuiste mamando todo eso. Todo eso de algún modo se fue metiendo en tu ser, digamos, la cuestión, la inclinación artística. Sí, totalmente. La cuestión, el gusto por la buena música, de repente, la interpretación. Porque vos, a partir de tu tarea, de eso que acabo de mencionar, que es solamente un fragmento de todo lo que haces y has hecho, tenés esa vena artística tan metida dentro. Sí, mirá, yo siempre cuento, bueno, como yo después estudié pedagogía y siempre estuve relacionada con la infancia, la educación, yo siempre digo en mis talleres y en las conferencias que me invitan a dar sobre la infancia y el arte, que, bueno, que yo siento que tuve la suerte de crecer en un lugar donde, siendo niña, a los demás le importaba lo que yo hacía. Le importaba desde el afecto, que creo que es lo mejor que le puede pasar a un niño o a una niña. Entonces tenía públicos cautivos, que eran mis abuelos. Cada noche yo me disfrazaba, cantaba en italiano y mis abuelos me aplaudían. Tuve una maestra de música en tercer grado que me hacía actuar desde tercero a séptimo. Y la verdad es que yo no sé si cantaba bien o era graciosa. Lo que sí es cierto es que estaba tan estimulada por ellos que yo creo que ahí empezó esa construcción de sentir, por eso creo que es tan importante sentir que vale la pena lo que uno hace cuando es niño. Y es ahí donde se construyen esos pequeños deseos, del que habla Paulo Freire también, por el arte o por la mecánica o por lo que fuera. Bueno, y pararse al escenario y enfrentar al público, así sean dos abuelos, ya es todo un logro que después a la larga te sirve para enfrentar al gran público. Totalmente, totalmente. Así es que cuando, después, bueno, yo soy narradora también y también cuento que mi abuela materna, que venía del Chaco, nos contaba historias cada vez que venía, que inventaba ella. Y bueno, yo ahí empecé a descubrir el placer por escuchar. Fíjate que en mi casa no había libros casi, pero sí había gente que conversaba y contaba historias. Y yo también digo que de ahí viene ese placer por escuchar, por pensar en que una historia puede cautivar al otro. Y me gusta recalcar esto porque creo que hace que la gente forme conciencia de qué ocurre en esa etapa fundacional que es la primera infancia. ¿Cómo se hace para contar una historia, para enganchar al oyente, para de algún modo entrar en su interés? ¿Desde dónde se nace? Primero, creo que fundamentalmente hay que ser un buen lector. O sea, para poder elegir una buena historia, uno tiene que ser un lector avesado. Es decir, debe tener pasión por leer y porque ahí en esa lectura uno descubre esos universos que yo digo que es la etapa, la parte más difícil de hacer el montaje de la narración es elegir la historia. Porque no todas las historias, por más maravillosas que sean, tienen las características que debe tener una historia para ser narrada desde el punto de vista de la narración oral escénica, que es una técnica escénica, ¿no? Entonces, qué sé yo, debe haber un conflicto muy claro, no debe ser demasiado extenso porque entonces, ¿cómo elegir las escenas para llegar hasta el final? Siempre hay una edición que hacemos, bueno, es la técnica que yo aprendí con Ana María Bobo, que es editar ese texto sin traicionar lo que literalmente dijo el autor. Yo soy como muy respetuosa de lo que el autor escribió y no cambio las palabras. Por ahí, altero el orden para llegar más rápido al conflicto y, como vos decís, y tener cautivo al otro. Porque si yo me tomo los primeros de siete minutos que dura un cuento, los primeros cuatro lo dedico a describir cómo era el personaje, el del otro lado lo pierdo al espectador porque no es el tiempo, es el tiempo escénico. El otro no está con un libro que lo abre y lo cierra y vuelve. Claro, porque debe pasar, me imagino yo, al igual que con la poesía, que se comporta de distintas maneras. La poesía, de repente, uno la lee en voz baja o la lee para uno y la declama, es otra cosa. Es otra cosa. Y cuando la poesía es cantada, es otra cosa absolutamente distinta. Supongo que debe pasar lo mismo también. Entonces, si por ahí un autor escribe para que sea leído y, de repente, vos lo tenés que leer, se tiene que haber alguna modificación para que pueda llegar al público. Sí, por eso te digo, por ejemplo, cuando hacemos la edición del texto que elegimos, yo hablo de mí, de la técnica que yo aprendí, respeto literalmente, porque acá hubo un autor que creó algo, entonces soy como respetuosa de eso. Y por ahí lo que hago es que si es tremendamente larga esas primeras tres páginas que están describiendo al personaje y nunca llegás a la pulpa del durazno, como dicen los narradores, por ahí elijo dos escenas que potencien y hagan correr la escena. Pero no transformo el texto, que bueno, que de hecho hay gente que hace eso, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Bueno, sí, sí. Estoy charlando con Griselda Rinaldi aquí en los de acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones. No se vayan, ya volvemos. Griselda, tu trabajo tiene que ver con el teatro, tiene mucho de teatro y tiene mucho también el trabajo, quizás con tu formación, con la infancia, el trabajar en teatro para niños, nada fácil. Muy complejo. ¿Cómo es eso? Y un nodo que me merece el mayor de los respetos, contrariamente a lo que en general se piensa que hacer trabajos para niños desde el teatro, desde cualquier lenguaje del arte, es como fácil, como... De taquito. De taquito, estridente, soy simpática o soy linda y entonces ya está. Yo desde el año 74 que hago cosas para niños, antes de empezar a estudiar en la Asociación de Maestras Jardineras del Chaco, habíamos armado un grupo de teatro que en aquella época nos dirigía Héctor Veronese que viajaba de Buenos Aires a la UNE y ahí conocí la obra de Héctor Presa a través de Veronese y entonces decidí ir a Buenos Aires y ahí estudié en la Galera Encantada que es la escuela de Héctor Presa que es junto con la escuela de Hugo Midón las primeras y la Comedia del Arte de Sarlenga y Castañeda, las primeras o los primeros grupos a empezar a transitar esto del teatro para la infancia. Así es que esa escuela que me formó como no solo dentro del teatro sino también dentro de la especialidad de la infancia y la música porque todas las obras tienen música, las de Héctor Presa en su mayoría fue como lo primero con lo que yo me contacté que no era casual porque yo ya había egresado, no era casual que buscara esa tendencia infantil porque ya había estudiado pedagogía de nivel inicial en la Universidad del Chaco y como que me interesaba hacer una fusión de esas dos cosas, el arte y lo pedagógico. Bueno, después hice infinidad de talleres con un montón de gente que fueron mis maestros Midón, Gianni, Ana Bobo en la narración, Ana María Egui, Ana Padovani. Bueno, por suerte, tuve la suerte y la necesidad de buscar esos caminos que me hicieron ampliar el espectro no solo en teatro infantil pero evidentemente yo tenía y tengo como una inclinación más hacia ese público y de hecho tanto en la narración como en el teatro siempre traté de construir espectáculos tengo un grupo que se llama Tonizón y desde ese grupo hemos hecho obra de títeres, musicales, narraciones siempre, como yo digo, siempre apuntando a los niños pero que incluyen al adulto porque no puedo concebir que un niño esté solo en la platea yo creo que al lado de los niños tienen que estar los adultos siempre para disfrutar con ellos, para acompañarlos y para sentir nuevamente con lo que dije que eso que estamos haciendo vale la pena tanto para vos como para mí Claro, y el adulto a su vez también siente que vuelve a esos años de infancia Y el adulto vuelve a esos años y se identifica con, por eso elijo obras como por ejemplo las de Gianni Midón que hacen todo el tiempo un guiño a través del cual el grande también se emociona se identifica, esto que acabamos de estrenar con el Parque del Conocimiento que es la familia Fernández, hace un guiño todo el tiempo a ese padre a su vez como son niños los que hacen de grandes es un guiño también para el niño y básicamente lo que siempre digo es que me interesa proponer obras de arte que hagan pensar a la gente niños y grandes, o sea que emocionen y construyan pensamiento Y hablaste y tocaste el Parque del Conocimiento y eso te quería preguntar, ¿cómo y en qué momento te incorporas a trabajar en el Centro del Conocimiento? Hoy Parque del Conocimiento, con todas esas actividades Hace 10 años, cuando el Parque del Conocimiento todavía no era el edificio que es ahora era una oficina en el Ministerio de Educación donde había un bibliomóvil y éramos cuatro personas las que integrábamos ese Parque del Conocimiento y yo me encargaba de recorrer la provincia en el bibliomóvil y las escuelas contando cuentos Así yo empecé, trabajé casi 7 años en la biblioteca Desde ahí creé el Tutu Marambá, que es un festival de 10 años de cuentacuentos El Apuro Cuento, foros de literatura infantil desde mi rol dentro de la biblioteca, conjuntamente con la biblioteca ¿Y cuál es tu opinión del Parque y del Centro del Conocimiento para la Sociedad Cultural de la provincia de Misiones? Bueno, yo tengo una... yo creo que todo es perfectible creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar porque siempre pienso que hay como un plus que podemos avanzar pero yo tengo un alto reconocimiento de ese espacio sobre todo porque es del Estado porque está pensado para la gente, sin diferencias porque cada vez adquiere más un perfil más popular de propuestas que sean para todos, inclusivas y que más o menos ha abarcado todos los lenguajes que pueden interesar dentro del arte Como te dije al principio, siento y pienso y brego porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer caminos que se pueden profundizar dentro del parque llegar a la mayor cantidad de gente una relación con el interior que todavía es incipiente y que debería ser mucho más fuerte Bueno, como todas las cosas es perfectible pero reitero mi valoración sobre ese lugar porque creo que fue algo muy importante Claro, y hablabas también de algo que nosotros notamos que en los últimos años el parque ha tratado de salir al interior, de salir a los pueblos a recorrer, cosa que muy pocos centros culturales en el país lograron hacerlo algunos intentaron de repente quizá, no sé, el Colón salir a las calles, no pudo ser posible sin embargo veo intenciones y motivaciones importantes para que el Parque del Conocimiento pueda llegar a los rincones más alejados de la provincia De hecho, como te dije recién, hace 10 años que íbamos con el bibliomóvil y en aquella época íbamos 3 veces por semana al interior Y siguen saliendo, siguen saliendo Y por otro lado, el festival Tutu Marambá dentro de muchas otras prácticas como el ballet, como la orquesta desde el Tutu armamos algo que se llama La Ruta del Cuento donde de los 7 días que dura el festival, 4 estamos en el interior desde el mismísimo momento que se lo creó Entonces, siento que hay una intención y hay una concreción que no queda en términos del discurso, sino de lo concreto Y así con todas las áreas Gracias, estoy charlando con Griselda Rinaldi en Los de Acá el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones Hacemos una pausa, ya volvemos Muy bien, muchas gracias Seguimos en Los de Acá El programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones charlando con nuestros hacedores culturales Hoy Griselda Rinaldi aquí tomando unos mates y charlando con nosotros en esta mesa de radio, así informal, amena y que también tiene que ver con tu trabajo y tú en algún momento hiciste radio Hice tres años radio En Radio Universidad de Acá de Misiones En RT4 En RT4 Y Radio Universidad Sí, ¿y cuál ha sido tu experiencia de trabajar en los radios? Ah, me encantaba, me encantaba Lo que pasa es que como hacía diez mil cosas nunca tenía el tiempo como para disfrutar todo ese gran trabajo que hay que hacer en la previa, ¿no? Pero fueron así trabajos que disfruté mucho El primero fue de Juglares y Pueblos que hacíamos con Roberto Sarlenga en el RT4 Y después hice dos o tres más con Riquelme en Radio Universidad Mujer de Palabra Una oreja muy, pero muy verde Ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro Y después hice algo que me llenó de felicidad y que creo que fue como un anclaje Dos cosas que yo estoy muy agradecida a esta provincia Porque lo que quiero decir es que yo pude hacer porque tenía el deseo de hacer pero también porque me lo dejaron hacer Y si hay algo que esta provincia hizo conmigo fue generosamente dejarme hacer Y esto nobleza obliga a decirlo Una fue poder hacer en Telsat en aquella época, el Canal 12 un programa que se llamó Fiesta de Siesta que duró como cuatro años que iba a toda la provincia y que de hecho ganó, ganamos con él el primer Martín Fierro a nivel educativo que tuvo del interior del país esta provincia Y la otra fue un enorme trabajo que hice con el padre Belgrano en el barrio de Las Chacras 100, 96 y 101 que se llamó Por Derecho y De Hecho que fueron ocho años trabajando con burgas y desde el arte en barrios periféricos con niños y jóvenes después hice miles de cosas privadas y para el Estado pero esos dos haceres son los que han quedado en mi emoción y que siempre vienen a mí y por los cuales estoy muy agradecida de poder haber participado después en el diario El Territorio escribí un suplemento que también fue muy querido que hice con chicos que se llamaba Tatacuá que también así recibió muchos reconocimientos a nivel nacional con niños de ocho a doce años bueno, esos caminos en los que uno aprende mucho de los otros y cuando yo llegué acá estaba literalmente como extraviada porque llegar acá en la década del 90 y querer hacer teatro musical era como raro lo conocí en la sala Tempo liderada por ese ser maravilloso que fue Luis Andrada a Roberto Sarlenga que estaba acá hacía teatro y la verdad que yo debo también decir que con él fue como un anclaje en este lugar porque estaba como tremendamente desarraigada y de la mano de él empezamos televisión empezamos a hacer teatro y apoyados por Luis Andrada y entonces bueno toda esa gente que me dio la mano junto a Benito del Puerto yo estoy muy agradecida a todos ellos porque yo creo que los anclajes fueron muy solidarios muy solidarios y los anclajes en los lugares tienen que ver con los trabajos pero también tienen que ver con los afectos exacto y yo creo que yo recibí eso en el momento de más desolación que yo recuerde en mi vida porque no entendía por qué yo había venido a vivir acá y yo que tuve la posibilidad de escucharte narrar de contar cuentos estoy tentado en pedirte que me cuentes algo lo que quieras bueno en el tiempo más breve que tengas voy a contar este brevísimo relato porque no es un cuento cuento es un relato que lo voy a hacer en honor a quien acabo de nombrar porque es una adaptación del Pato Feo que hicieron Roberto Sarlenga y Gogó Castañeda de la Comedia del Arte de Buenos Aires y que a mí es un relato que me gusta compartir siempre porque ya vas a ver por qué que dice así esta es la historia más simple que he escuchado y es a su vez la historia más real es la historia de nosotros patos feos al creernos lo que dicen los demás y esta historia tiene por protagonista al pato feo que de purísima casualidad tuvo que nacer bajo las alas de una gran pata y junto a los patitos todo el día iba a nadar claro ahí en el gallinero al verlo pasar todo el mundo le gritaba míralo al pato feo míralo al pato feo pero qué pato tan espantoso y así llegó un día que de tanta tristeza ni siquiera iba a nadar ni siquiera iba a jugar y ahí pasaba sus días en absoluta soledad hasta que un día un gran día como ninguno sin par muy temprano en la mañana su carita fue a lavar y ahí en el lago vio por primera vez su cara reflejada y recordó aquellos pájaros llamados cisnes que vio algún día pasar eran iguales a él no habría por qué dudar el pico negro las alas blancas y esas ansias de volar gira y gira de contento gira gira y en su girar va recuperando el vuelo y se junta con sus cisnes libremente a volar por eso yo siempre digo que esta es la historia más simple que he escuchado y es a su vez la historia más real es la historia de nosotros patos y patas feas al creernos al creernos lo que dicen los demás qué maravilla qué maravilla esto es una adaptación me decías de Roberto es una adaptación que hizo Roberto hace más de 30 años del pato feo y a mí me gusta porque tiene que ver con la identidad y porque tiene que ver con todos los patos feos que todos nosotros tenemos dentro y que además nos hace sentir todo el tiempo porque bueno el otro es el que nos construye nosotros nos miramos en la construcción que el otro hace y cuando el otro a veces se le ocurre construir que nosotros no sabemos cantar o no sabemos bailar no sabemos volar o no sabemos hablar uno tiene que estar como muy fortalecido para para no creerse eso y para para que eso no lo derrumbe también y para recuperar quien es uno por eso es como una metáfora de eso de la identidad y yo te quiero agradecer infinitamente todo el aporte que haces a la cultura de esta provincia y desearte lo mejor gracias gracias por lo que por este espacio gracias nos volvemos a encontrar en unos días nada más gracias gracias